Música Nuevo día, nuevo encuentro de artes. Yo aquí sentada, perfecta, comodísima, bueno, para presentarte este día de hoy. Bueno, con cosas distintas, eh. Tenemos, por ejemplo, Alejandra Márquez, ya la conocen, especialista en vitrofusión. Hoy nos va a hablar de algo interesantísimo, bueno, que no estamos acostumbrados. Es cómo valorar tu trabajo, el precio de tu trabajo, de tu mano de obra, cómo venderte, eh. Súper interesante. Después la tenemos a Mónica Gottfroy, la amiga Mónica, eh, con Eterna, por supuesto. Nos va a hacer un collage con láminas nuevas, eh. Siempre cositas nuevas nos trae. Y por último te presento el primer espacio del día, Eureka. ¿Cómo se usa? Con Alejandra Alesa. ¿La vamos a ver? Este es el espacio ¿Cómo se usa? Y le vamos a dar la muy bienvenida a Alesa. ¿Cómo andás? Bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, a Eureka. A Eureka, vamos a agradecerle, eh. Y nos va a mostrar un montón de materiales, nos va a mostrar varios, que me gustaría que los nombres, ¿cómo se usan? ¿Qué cosas? A ver. Sí, tenemos varios materiales esta vez. Entonces, eh, primero vamos a aprender a, a tapizar un banquito, yo traje uno chiquitito. Sí. Eh, vamos a aprender a imprimar una tela, como se imprima, para hacer cualquier tipo de tapizado o incluso para hacer los bastidores para pintar. Entonces, para eso vamos a utilizar base blanca y una mezcla con gesso. Con gesso. Después, sobre eso vamos a pintar. Sí. Y vamos a trabajar con acrílicos, acrílicos artísticos. Sí. Después vamos a proteger la pintura, porque esto es un objeto utilitario, entonces hay que protegerlo. Con barniz. Digamos, esto cumple doble función. Esto tiene una función utilitaria, que es un banquito, y además tiene la función de, bueno, el banquito no lo queremos usar, lo colocamos en la pared y tenemos un lindo cuadrito. Muy bien. Bueno, y además tenemos oleopasteles. Tenemos oleopasteles, vamos a hacer algo bastante divertido, no sé si mucha gente lo usa. Yo utilizo el oleopastel para pintar, pero además utilizo el oleopastel para transferir imágenes. Ay, qué bueno. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un diseño, o sea, tengo dos modos de hacer diseños, transferir un diseño a un lugar. Una es con un dibujo y utilizar el carbónico habitual de artístico, y si no, el otro es, tomo un oleopastel, imprimo una imagen que me guste cualquiera. Sí. Tomo un oleopastel, lo delineo por todo el dibujo, pongo el dibujo sobre la tela y le paso la plancha. Y el dibujo se transfiere automáticamente a la tela. Buenísimo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que hacer la imagen en espejo, porque si yo esto lo tengo así, cuando lo ponga, me va a quedar al revés. Si pongo alguna palabra, tiene que ser al revés. Nos adelantamos un poquito esta palabra después, pero bueno, si hay un paso, ya lo hicimos. Esto si querés lo sacamos. Vamos a trabajar sobre esto, básicamente, que es chiquito, pero lo que quiero contar es que, en general, todas las sillas o los sillones o los bancos que vienen con este tipo de tapizado, detrás tienen los tornicitos que se sacan y se saca la pieza. Entonces vamos a sacar esto para trabajar directamente con la base. Para tapizar esto yo utilicé lienzo común, el lienzo preferentemente de algodón. Que corto el lienzo un poco más grande que la superficie. Y como esta es una superficie redonda, lo que tengo que hacer es hacer tajos. Los tajos no tienen que ser justo hasta el borde, tienen que ser medio centímetro antes. Claro. Y básicamente lo que hay que hacer es hacer tajos más o menos de dos centímetros de distancia. Claro, es una forma de que quede bien adherida toda la tela a una superficie circular, ¿no? A una superficie circular. Si es cuadrada no es necesario hacer estos tajos. Claro, claro. Entonces, yo en este caso trabajé con la pistola de calor porque la superficie es muy angostita, entonces no puedo trabajar con la engrampadora. Pero si fuera más gruesa la madera se puede trabajar directamente con la engrampadora. El secreto del tapizado de esto para que quede bien es, yo me colo, cuidado con los dedos porque esto quema, pego dos, voy al borde opuesto, al otro lado, y tiro. Hay que tirar, porque una vez que ya está pegado del otro lado, esta presión que se hace es para que la tela, aunque esté arrugada, ve que acá queda muy arrugada, bueno, cuando uno empieza a tirar se arregla eso. Entonces hay que hacer de un lado y del otro, después en el otro costado. Claro, hasta hacerlo totalmente, ¿no? Claro, y vamos enfrente otra vez. Esto es muy sencillo, hay que tomarle la mano nada más, pero es muy fácil. Aquí, en la segunda, es donde hay que tirar cuando ya está pegada la parte de enfrente, entonces se va arreglando y se va tensando toda. Y esto lo hacen alrededor de toda la superficie y les va a quedar algo como esto, que ya está lista. Tienen que tener cuidado de dejar el espacio donde van los tornillos. Bueno, ahora el tema de la imprimación de la tela. Esta imprimación se utiliza tanto para los tapizados como para imprimar la tela de un bastidor, por ejemplo. No sé, queremos pintar algo y no tenemos un bastidor a mano, pero si tenemos tela lo podemos hacer. Entonces la mezcla que yo utilizo para esto en particular es dos partes de base blanca y una parte de gesso. Si quisiéramos una superficie un poco más lisa, se puede poner una parte y media o dos partes de gesso y tres partes de base blanca. Y con una pinceleta, esto yo ya tengo la mezcla preparada, vamos poniendo y vamos pintando toda la superficie. Lo ideal es que sean por lo menos dos capas de este preparado. Entonces cuando esto está ya seco, lo que se hace es transferir la imagen como habíamos dicho recién. Cuando ya tenemos el dibujo hecho, yo acá lo tengo un poquito más adelantado el tema. Yo hice este, yo soy amante de los gatos, ya lo tengo adelantado acá. Esto se pinta como se pinta cualquier superficie. ¿Directamente el acrílico como viene? El acrílico directamente como viene, tomamos el acrílico y vamos haciéndole toda la pintura. Hay que tener cuidado en estos casos de que los bordecitos estén bien pintados, porque a veces nos olvidamos de pintar eso y cuando ponemos el baquito después se nota. Esto es una cuestión de creatividad. Ustedes pueden hacer el dibujo que quieran. Una vez que tienen la base, lo principal, después pueden pintar como más guste. Hasta podrían usar esténcil o podrían usar un tipo de sellos. Es más, se pueden usar sellos, esténciles, inclusive se pueden hacer transferencias. Transferencias. Porque el secreto de todo esto... Y usando barniz, por supuesto. El secreto de todo esto está justamente en la protección posterior. Claro. Así que ustedes a ponerlo en práctica y ya le te dejo, seguimos con mucho más arte nosotras. ¿Sí? Muchísimas gracias. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Eñarte. 9 al 12 de mayo, Palacio San Miguel. Suipacha 84 Capital. Expo, venta, talleres y contactos. Eñarte.com. Vení a Eñarte. Hay arte en vos. Te voy a presentar La Vuelta al Mundo. Mirá qué linda para que jueguen tus chicos, para un cumpleaños, una ocasión especial. Para ponerle cosas dentro. Después te voy a ofrecer esta caja que tiene la tapa íntegramente cortada en láser. Miren la terminación. Después tenemos esta bandeja. Se llama bandeja barral. Para servir un desayuno, para decorar. Tu cocina ya está todo listo y preparado para pintar o decorar. Así es. Y acá hay más artículos en fibro fácil de Ergus. Por ejemplo, tenemos este espejo oval. Con cajones. Mirá qué lindo. Para un dresuar. Para poner collares, billú. Impecable. Y esta caja para galletitas con un corte láser muy bueno para algún rincón de la cocina. En Ergus encontrarás un equipo de diseñadores para realizar trabajos a pedido. Y también trabajos con cortes láser en madera, esténciles y sellos decorativos de calidad jovista, en goma eva y de calidad profesional, en goma láser. Ergus cuenta con más de 2.000 artículos de fabricación propia y distribuye más de 1.600 artículos de insumos para artísticas y talleres. Envíos a todo el país. Los esperamos en el stand de Ergus en Eñarte, Encuentro Internacional de Arte Decorativo, en el Palacio San Miguel, del lunes 9 al 12 de mayo. Para que veas estas y otras promociones. Bueno, estamos aquí con Ale Márquez. Ustedes ya la conocen. Una vieja amiga de la casa, especialista en vitrofusión. Una de las mejores. Ale, ¿cómo estás? No sé si tanto, pero bueno, bien, bien, bien. Muy bien. Ale, habíamos charlado que hoy le íbamos a comentar a todos nuestros amigos, a ver, una inquietud, que es un poco el kit de la cuestión. Cuando tenemos un oficio o adquirimos una técnica, aprendemos algo, ¿cómo comenzamos nuestro negocio? ¿Desde dónde empieza? ¿Cuál es el punto de partida para tener un emprendimiento y que salga exitoso? Exacto. Exactamente. Bueno, esto es un paso a paso, digamos. Pero en lugar de la técnica de vitrofusión, es el paso a paso del emprendedor. Yo lo primero que les recomiendo a toda la gente, que si me está siguiendo por cualquiera de mis páginas o por el grupo, lo que tienen que hacer es entrar a las páginas del grupo de emprendedores. Hay varias facultades, el gobierno de la ciudad también hace concursos, dan charlas gratuitas, se hacen rondas de negocios. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa también ofrece capacitación, algunos cursos son pagos y otros son gratuitos. Se diferencian por jóvenes empresarios, mujeres empresarias, hay muchos grupos y lo bueno de todo esto es que te ayuda a capacitarte. Porque uno puede saber la técnica, puede saber el diseño. Después tenemos que salir a la calle y romper el hielo con el cliente. Tenemos que mostrar el producto, saber sacarle el valor al producto, tener un buen asesoramiento en la parte de marketing. No todos podemos pagar un equipo de marketing, los consejos básicos para alargarte a una feria mínimo contables, tener un monotributo, por ejemplo, saber que tienes que tener facturas, remitos. O sea, son todos pequeños pasos que tenemos que ir dando. Yo lo que, mi experiencia, aparte de hacer cursos y estar continuamente asesorada y no perder la conexión con lo que está pasando y actualizarme con todo lo que es la parte de marketing y de incontable. En mi experiencia, cuando comencé, no existía esta red impresionante que es el Facebook. Seguro. Entonces, bueno, yo formalmente hice mi página web, le puse los carritos de compra, tengo una gente de marketing que me armaron todo y me fueron asesorando. Y mis primeros pasos, bueno, fueron exposiciones. Seguro. No había otra cosa. Claro, el tema es salir del taller para comenzar a mostrar y es lo que decís vos, ahora tenemos un montón de herramientas al alcance de la mano. Que antes no estaban. Pero aparte también tenemos que saber manejarlas. Obvio, obvio. Porque si no, bueno, el no llegar a destino también es un impedimento y es muy probable que uno se frustre en el camino. Yo siempre, cuando la gente viene a mi taller, lo primero que les digo es, o sea, hagan cursos, capacítense, no solamente saber la técnica o hacer un lindo plato. ¿No? Hay que salir a la calle, hay que vender ese plato. Seguro. Entonces, bueno, como hablábamos en el programa pasado, el tema de costos es fundamental. Yo me equivoqué muchísimo en las primeras ventas. Bueno, aparte todos comenzamos con ensayo y errores. Obvio, obvio. Pero yo quería vender, ¿entendés? Y reinvertir en el negocio. Seguro. Por lo menos no perdía plata. Pero ahora, hoy por hoy, hay un montón de ferias. Las rondas de negocios son fabulosas. Porque tenés gente que vos podés contactar y gente que te quiere contactar a vos porque le interesa lo tuyo. Seguro. Entonces estás todo un día, esto es gratuito, se hace en diferentes ciudades de Buenos Aires, inclusive en las provincias. Y entonces es una manera piola, económica y de estar todo un día con gente que está como vos, tratando de comunicarse, de mostrar lo que está haciendo, de ofrecerlo. Y la gente te va conociendo. De todos lados sacás algo. De una exposición, capaz pasaron 500 personas por tu stand, pero te compraron 5. En Facebook, bueno, lo que yo puedo recomendar es tener la página, la página independiente de tu perfil personal. Y hacerle publicidad a esa página. Entonces la gente tiene la posibilidad de llegar a vos. Si ya tenés una página web como una de mía, agregarle el Face, Twitter, todo lo que puedas. Y bueno, y hoy por hoy, la verdad es que el 80% de mi comercio se maneja por las redes sociales. Es una herramienta increíble que hace 10 años cuando yo empecé nunca tenía. A tenerlo en cuenta. Y la inversión es muchísima menor. Capaz es mucho más el trabajo de uno en estar todo el tiempo en contacto y dando un buen servicio. Porque la gente te demanda. La gente espera una respuesta inmediata. La gente espera que la acompañes. Que no quieren verte a vos como una competencia. La gente te quiere que vos compartas con ellos. Y bueno, todo esto también en Face, para la gente que está empezando, está mi grupo, La Magia del Vidrio. Ahí está, para tener en cuenta, eh. La Magia del Vidrio, ya saben, se van a encontrar con Ale. Con Ale, yo estoy como la administradora. Y bueno, y comparten todos. Y contestan enseguida, eh. Contestan enseguida. Mis alumnas, mis clientas, contestan por mí. Yo siempre digo que el alumno supera al maestro y me han superado ampliamente. Las adoro porque día a día me dan alegría y bueno, y el nivel de profesionalismo es muy bueno. Y la calidad humana también. Bueno, eso quiere decir que Ale es excelente profesora, eh. Ya lo escucharon. Para tener en cuenta en el grupo y bueno, y refrescamos también lo del concurso, eh. El concurso. Todas las bases y las condiciones están en la página de Artes. Así que ya saben, entran por ahí y luego se comunican con Alejandra para mostrar lo mejor que tienen, eh. Y bueno. Y ya saben, hablaron de los premios. Y van a venir acá a grabar su programa. Por supuesto, los vamos a estar recibiendo. Así que bueno. Ale, muchísimas gracias de suma utilidad todo lo que nos contaste. Y bueno, esperemos que ustedes también lo pongan en práctica y que les haya servido y después nos cuentan. Gracias, Ale. Gracias. Más artes para vos. Participá del concurso Vitrofusión en técnica desgrafiado con temática libre. Buscá las bases y condiciones en la página www.artes.tv Y en Face, Alejandra, Ale Márquez y en el grupo La Magia del Vidrio. Importantes premios. eclipse. Orflex. Orflex. Hornos eléctricos para cerámica y vidrio. De bajo costo operativo. Monofásicos o trifásicos. Venta de insumos. Envíos al interior. Informes. www.ortflex.com.ar Fanpage Hornos Eléctricos para Cerámica y Vidrio Teléfono 011 4716 9426 Orflex, hornos hechos en Argentina Atelier Lidia Ponti, tu espacio de arte Un lugar cálido donde encontrarás todas las herramientas para realizar tus proyectos Seminarios con los mejores profesores internacionales y nacionales de pintura sobre porcelana Capacitaciones una vez por mes con hospedaje en el atelier para quienes vienen de lejos Showroom de insumos importados Alvear 509 Centro de Itusaingó Contacto 11 38 99 76 04 O al 466 13 758 Face Lidia Ponti En junio, seminario con el maestro Pili Pereira Reserva tu lugar, cupos limitados Mónica Godfrey ya está preparada ¿Es así? Preparadísima Con productos Eterna Muy bien Ya lo sabemos de memoria Sale bárbaro Y lo que vos sabés que traje láminas Pero nuevas láminas Pero nuevas láminas Salió toda una serie de láminas para decoupage Nosotros no teníamos Entonces estamos haciendo el lanzamiento de estas láminas Hay 50 modelos de láminas shoes Hermosa Y yo traje algunas de las láminas Hermosa Hermosa Bueno, te cuento lo que hice, yo hice un collage sobre madera, entonces seguramente los chicos ya tomaron el cuadro, pero empezamos desde un fibro fácil, a pegar las láminas, pero que pasa, yo hice una trampita, mirá, ya traje transferido, porque yo voy a cubrir todo, y me da pena, pero las voy a tener que rasgar, pero no importa, porque igual se lucen, y voy a pegar estas láminas en todo el borde, en toda la madera, ¿sí? ¿Querés ayudarme? Dale. ¿Chiquitas o grandes? Medianas. Entonces, ¿qué hago? Con adhesivo y barniz para decoupage, voy a poner abajo, ¿sí? Material, y arriba pongo la lámina y paso otra vez, porque como es barniz, entonces también me va a barnizar y a sellar la lámina. Ahora, ¿por qué transferí yo ya el diseño? Porque entonces puedo elegir lo que se va a ver de mi trabajo, todo el resto de las palabras va a ir enmascarado, lo voy a pintar, entonces ¿qué hago? Voy dejando las imágenes que me interesan, bárbaro, esta me encantó, sobre, a ver, la pongo acá en la E, mirá, entonces yo ya sé que voy a ver esta imagen cuando trabaje cubriendo toda la imagen. Ahora, ¿qué pasa? No solo puse eso, también uno de estos libros que ya no se usan, me sirven, o sea que no se usan para leer, me sirven a mí para trabajar y que sea otra imagen dentro de mi obra, ¿sí? ¿Repetimos el adhesivo? Repetimos, esto es adhesivo y barniz para decoupage. Te cuento que las láminas vienen también autoadhesivas, entonces cada uno elegirá el pegamento que le conviene. Yo en este caso uso adhesivo y barniz, si yo tengo que, por ejemplo, cubrir un mueble, cubrir una cajonera, usaría, por ejemplo, el adhesivo multipropósito. Distintos materiales, distintos pegamentos para distintos trabajos. En este caso, como estoy haciendo un collage, que después yo voy a pintar encima, voy poniendo este tipo de letras. Pasamos ahora. Hago todo. Y entonces, acá yo ya lo tengo hecho y ahora sí voy a transferir mi diseño, ¿sí? Sí. Fíjate, a ver cómo era, así. ¿Qué pasa? Nos queda un borde siempre, entonces eso con una lija, que yo traje y estaba por ahí, lo que voy a hacer es gastando para emparejar bien la superficie. Muy bien, no sé si se ve que está ahora bien marcado las letras. Se ven bien, sí sé que sí. ¿Se ven? Bueno, perfecto. Entonces, con un pincel y ahora uso base acrílica. Fíjate, voy a tapar, voy a enmascarar todo. Primero voy a delinear la letra, ¿sí? Lo que no es letra vamos a cubrir ahora. Exactamente. Todo lo que no es letra lo voy a... pero, de todos modos, yo no quiero que quede bien cubierto. Ustedes lo verán en el proyecto. Ah, no te dije, en el proyecto terminado hay otras láminas. Yo ahora trabajé con otros colores. O sea, como tenemos una variedad inmensa, elegí otros colores para hacer... Podemos elegir un color afín a la lámina también, para que quede armonioso. Un color afín a la decoración, en donde va a estar esto, ¿sí? Cuando yo terminé de cubrir todo el borde y todo el fondo, y parece... No, no parece el cuadro que es. Fíjate, acá tengo la O, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí se ve que me metí la O y tengo la L también, a ver, acá. Ahí está. Así les muestro esto, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Bueno, fíjate, no cubrí todo el fondo. Yo quiero que el papel... ¿Por qué pongo papel? A mí me interesa que se vea algo del papel. Si cubro algo del papel, truquito, después que se seca, lo lijan un poquito. En mi cuadro hay un poquito lijado. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, después con un pincel redondo, y en este caso usé un acrílico decorativo de Eterna, que se llama carne claro, lo que voy a hacer es delimitar, por eso te digo que traje otras láminas y otros colores, ¿sí? Entonces voy a delimitar esa letra. ¿No hacemos flotado con ese color? ¿Un flotado? Después hacemos un flotado. Yo lo que quiero ahora es marcar la letra para que ustedes... Incluso le da una cierta profundidad, ¿no? Sí. Para que la letra... Salga y yo la vea, porque si no, no se me pide hacer. Ahí está, fíjate. Ahí voy. Es simplemente bordear la letra con este color. Y luego, con un pincel angular, lo que hago es... Acá había dejado... Y después te muestro que hice otro más, en otro color. Ahora se los voy a mostrar. Y después, con el mismo color, lo que hago es un flotado todo alrededor. ¡Epa, que se va! ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí salga, en realidad. Claro, precioso. ¿Ves? Y acompaña el color este al color que puse en las láminas. Los otros que yo traje son totalmente distintos del fondo, porque también son distintas las láminas. A ver, Moni, muéstrame ese. Y te muestro este, que fíjate, son colores más vivos para un cuarto más... Divino. No, qué sé yo. Para otro. Divino. ¿Está? Entonces tenemos variedad de láminas y tenemos variedad de estilos. En un mismo trabajo. Comedor, diría cocina. También. Cocina, sala. Sí. Eh, Moni, nos tenemos que ir. ¡Ay! Ya. Bueno. Trabajamos un montón, vieron, rapidísimo. Pero bueno, todas las ideas que nos trae Mónica Gottfried, como siempre, con todos los productos de Eterna que tenés a tu disposición. No te olvides, láminas nuevas. Nuevas. Nuevas de decupage. Correla artística, están divinas, una más linda que otra. Sí. Moni, gracias, hermoso. Gracias. Como siempre. Gracias. Más artes para vos. Y ya llegamos al final, ¿eh? Un programa impresionante, como siempre. Siempre tenés algo nuevo para aprender, para compartir, para disfrutar y hacer en tu casa, ¿no? A ponerte a hacer tantas cosas lindas que se puedan hacer. Sí, que no se te ocurra. No sabés qué elegir primero, ¿eh? Sí, hay que elegir alguna, bueno, ahí empezás y después te enganchas con otra y así. Sí, porque el hacer, ¿eh? Te enganchas en el hacer, siempre digo lo mismo. Así es. La creación viene en el hacer. Si te quedás sentado mirando, no pasa nada. Así es. Picasso decía eso, ¿sabés? Sí, tenés razón. Siempre lo tengo muy presente. Y para eso también hay mucho para ver, ¿sabés dónde? En Eñarte, que nos vamos a encontrar el lunes. Así es, en Suipacha 84, con toda la creatividad, todos los artistas, material, de insumo, bueno, muchísimas cosas. Todas las empresas. ¿Saben? Bueno, ¿de qué le estamos hablando? El Palacio San Miguel. Tienen tiempo desde el lunes hasta el jueves para ir a visitarlo. No te lo pierdas porque es una gran fiesta del arte decorativo, así que no te lo podés perder. Y ahí vamos a estar, nosotras también. Así que te esperamos ahí también. Cómo no. ¿Vamos? Nos vamos. Que tengas buena semana y nos vemos en Eñarte. Un beso. Un beso. Chau.